Jennifer, el viernes, cumplió el sueño de tener un aumento de senos. Creo que se siente muy bien, no estoy segura de que se siente muy bien, que la ha pasado la recuperación perfectamente y por supuesto que quiso darnos su testimonio. Cuéntame Jennifer. Bueno, yo me siento magníficamente espectacular con mis resultados, muy contenta. El dolor no duró mucho, es más incomodidad que dolor. Doctor, dos días ya estoy espectacular, puedo mover mis manos, estoy muy contenta con mis resultados y todo bien, el doctor espectacular. La clínica es, todo es un encanto. Tú te operaste con el doctor Martínez. Doctor Martínez. Y bueno, ya ven los resultados. Ella se puso un implante de 360 más o menos porque bueno, el doctor le recomendó que no se lo pusiera muy grande porque es muy delgadita y entonces lo importante es la proporción. La belleza justamente consiste en eso, en la proporción. Cuando uno quiere exagerar en alguna cosa, pues el doctor siempre te recomienda, mira, a mí me parece que tú te debes poner un implante más pequeño o tal. De todas maneras, la última palabra siempre lo tiene la paciente. Y si quieres tener tú también la última palabra y quieres recuperarte también como Jennifer y sentirte como ella, solamente tienes que marcar 10 números. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.